Toma tu regalo, toma, toma Retristo mi destino, como se llama tu amor Triste mi destino, no tengo suerte en el amor Llorando en las cantinas, tomando por tu amor Y si tomo, me emborracho, más me acuerdo Lloro de ti en las cantinas, tomaré por tu amor Lloro de ti en las cantinas, tomando por tu amor Triste mi destino, no tengo suerte en el amor Hermanos de Quillacoyo, Cochabamba, arriba la mano Y si tomo, me emborracho, más me acuerdo Lloro de ti en las cantinas, tomaré, me embriagaré Por ti Bolivia, solo por ti Bolivia, Bolivia, arriba, Bolivia, arriba, Bolivia, arriba Y si tomo, me emborracho, más me acuerdo Lloro de ti en las cantinas, tomaré, me embriagaré Por Bolivia, por su amor Pero mira como toma Oye, muchísimas gracias Muchísimas gracias a la música boliviana A nuestros amigos bolivianos ¡Fuebase! 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 ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando, eh, eh Saltando, saltando ¡Fuebase! 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 ¡Fuebase ya! ¡Eso! Riste mi destino Y suerte en el amor Va a vigar producciones en toda Bolivia Gracias papá ¡Rinco! ¡Sabor!